Y bueno amigos, seguimos, es una simulación para el evento de UFC, donde Charlie Russell se va a enfrentar contra Daki Menini, y bueno, ahí está amigos, esta es una simulación para el día de mañana amigos, mañana hay un eventazo de UFC, no se puede perder este gran eventazo. Y bueno, como no tenemos el oponente, tenemos a Jai Donguide, la pandera, verdad, la pandera Donguide, sí, el mexicano, sí, bueno, ahora sí, él regresa este mes para enfrentarse contra Max Howell, verdad, ahí está, y que una pelea más emocionada este sábado, y bueno, ahora sí, este sí, solamente, ya falta poco amigos, ya falta poquito para terminar con estas simulaciones, ya falta poquito para terminar con estas simulaciones, ya falta chiquito, no se preocupe que yo, sé que ya está, está alto de este juego, pero no se preocupe que, que faltan dos peleas, sí, falta esta, y falta la cu, la estedal, sí amigos, este, vamos a pasarla porque ya la cu, este edal, ya la grabé muchas veces, ya la cu, este edal, ya la grabé muchas veces, este, 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 una pelea demasiado interesante, sí, demasiado interesante, eh, bueno, ahora sí, este, ya sé que, que me quedo, ya sé que quiero ir con la pelea, eh, este, dale, y bueno, este, y es mejor para mí, porque, eh, ya falta poco para terminar, como a las seis ya viene Alfredo, eh, si, este, ustedes piensan que vamos a jugar, eh, que vamos a jugar, eh, PC4, eh, PC4, no, vamos a jugar, eh, si, este, yo de 20 para jugar, eh, este, ya como a la, a las seis y media, ya conecto todo, para ya, poner todo, pero, si, el, si, el problema, si no, si no llega a mi, mi padre, porque, eh, el, 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 es un peo, si, que pasa que son tres colores, y no se donde cojones, está, eh, los tres colores, ese es un gran peo, este, ya le, ya le escribí a mi padre, para que me ayude, porque, eh, el problema es que no sé dónde están los tres colores, y me da miedo, que se mueve, que se dombe la tele, es el peo. Bueno, ahora sí, este, el, es el momento para ver cómo vamos, y cómo luce, eh, la pantera, si, este, bueno, ahora sí, y bueno, este, eh, vamos a ver, eh, cómo vamos, si, esta es la ult, casi la última pelea, para este gran eventazo de UFC, amigo. Bueno, ok, ahora sí, este, eh, a ver, este, ah, si, ustedes pidieron que el próximo entrado para, para Batman, y luego considera Atma, y el amigo de Sony, ustedes es el genio. Ok, amigo, este, yo creo, ok, este, a ver, ah, sí, amigo, este, voy a hablar, ya de, ya cuadeco Alfredo, para hacer los videos del canal, este, sí, este, eh, para conseguir yo y los títulos de pareja, y vamos a tener un año, sí, vamos a tener un año los títulos de pareja. Uy, ahora sí, uy, ahora sí, toma, pedazo de mierda, chatarra, basura, ahí está, por fin, jajaja, ahí está, sí, muérete, caca de mierda, allí está, sí, vamos, 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 Pantera, vamos, cuidado, uy, y cuidado porque este, este, esta pelea no puede jugar el primer round, sí. Eh, bueno, ahora sí, uy, bueno, ahora sí, ya es el momento para acabar con la niñata de basura de Charlie, oh, no, mira eso, oh, no, qué hijo de su madre, ya va esta madrita basura, ya deja la pobre, la pantera, ahí está, por fin, bueno, este, y el problema, eh, Diloga no hizo las simulaciones, no sé qué cojones, yo creo que lo va a dejarlo para el día del domingo, y el problema que Odita, YouTube no te ha dejado duplicado, es un gran pedo, YouTube no te ha dejado duplicado, la verdad que lo hace en la noche, mientras que yo estoy viendo SmackDown, ve, eh, mientras que estoy viendo SmackDown, eh, eh, coño, este, hace las simulaciones, pero necesita continuar hasta mañana, sí, que necesita con esta mañana, para hacer las otras simulaciones, porque, eh, demasiado horrible, ok, oh, no, que heladilla, la, la estúpida esa que le gusta, joder, a ver, uy, eh, ay, esta, esta, este uno, eh, creo la pantera, doguide me cae bien, uy, ahí está, tiene una patada muy buena, ahí está, este, ahí está todo, ay, ok, ahí está, yo creo que va a ganar, eh, el oponente, ¿verdad? ahí está, ahí está, ya falta poco para que se termine, y bueno, ya, ya la pantera ya se siente muy mamada, este es el problema, ya la pantera doguide se siente muy cansado, ok, ok, ahora sí, a ver, a ver, uy, ahí, ahí está, se siente cansada, ok, ahora sí, sí, me estoy alejado para, a ver, a ver, a ver, uy, ahí, qué pasa, que ahí estaba muy mamado la pantera, la pantera, la pantera está muy mamado, es el problema, uy, hoy está, por fin, por fin, ese, toma, y toma, ahí está, casi, 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 pero, pero ya se terminó el primer tiempo, uy, pero mira eso, casi, 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 ahí me chica la, la chalidosa, ¿verdad? chalidosa, uy, ahí está, y por qué se llama Dosa, si es una madica, acaso que le, que le gusta la flow, o que un gay, chalidosa, ay, que ver, que extraño, no, hombre, bueno, ahora sí, eh, bueno, ahora sí, este, eh, ahora sí, este, a ver, este, eh, eh, creo que ustedes he pidiendo, no, creo, sí, amigos, creo ustedes he pidiendo una devancha, sí, yo creo que ustedes he pidiendo una devancha, sí, yo creo que pidieron una devancha, creo pidieron la devancha de, de, eh, Jazz contra Flash, eh, a ver, este, ah, sí, por favor, amigo, este, ¿quién puede ser el, el, un, un, búscame un próximo de T2 para, para el nuevo campeón de T2, para que fiende el título, para que fiende el título, este, este, es, eh, Prince S, o dices, Prince S, acuérdense que le, acuérdense que hicimos una caminación de transforme, eh, acuérdense que fuimos, hace una pelea de, 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 eh, los campeonatos que defendían los títulos, eh, campeones, ¿verdad? y el ganado se lo llevó, el maurenazo de Prince S, bueno, ahora sí, este, uy, pero mía, eso, pero mía, esta niñata que no cibre, ahora sí, este, yo creo que una patada, a ver, toh, uy, no, estaba muy mamado, toma, otra vez, a ver, y toma, otra vez, este idiota que no cibre, toma, casi, 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 pero, oh, no, para el piso, otra vez, pero que ladilla con este oponente, ay, no, 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 cuida, uy, no, no, ven aquí, mi idiota, nadie, sorprende, al, al, la pandera, y, ay, no, 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 está muy mamado, puta verga, toma, por fin, ay, no, está muy cansado, ay, aléjate, maldito estúpido, aléjate, y, ay, no, 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 amigo, perdón, perdón, qué pasa, que está muy, ay, ahí está, otra vez, vamos, Pantera, toma, ahí está, toma, estúpido, ja, 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 sí, amigo, ahí está, ahí se lleva, esta gran victoria, ok, amigo, ahora sí, déjame decirle a quién se lleva esta gran victoria, que se me, eh, que se me olvidó, ajá, ahí está, se lleva esta gran victoria, de aquí, mi nii, y, bueno, ahí está, y qué buena pelea, qué buena pelea, uy, qué rico, qué rico, amigos, qué rico que le dimos al oponente, ahí está, uy, con esa pantada, que le dio, que paradiso, mudió a los cojones, ¿verdad? ja, 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 ahí está, qué bueno, amigo, qué bueno, y qué estúpido, pero qué niñata de estúpida, ahí está, y, bueno, lo entrenador dice, eso es, eso es, violante, es estúpido, ok, ahora sí, ok, amigos, ahora sí, este, qué pelea tan buena, tuvo hoy, ¿verdad? y, bueno, ahí está, y, bueno, ahí está, y qué buena pelea, qué buena pelea, y, bueno, ahí está, amigo, ok, amigos, ahora sí, ya falta poquito, para terminar con estas simulaciones, ok, ahora sí, este, eh, bueno, ahora sí, amigos, este, ok, amigos, ahora sí, este, ya regreso, para hacer la última simulación para este gran eventazo de UFC, ok, ahora sí, amigos, este, va a ser una buena pelea este domingo, y, perdón, para este sábado, y, bueno, ahora sí, amigos, ya regreso,